Este segmento es patrocinado por Clínica Aqua. Continuamos con mucho más acá en la revista de Solasol y me acompaña como todos los martes la doctora Anneli Pérez de Clínica Aqua. Vamos a hablar de un tema bastante común y es la onococritosis, que popularmente es la uña encarnada. ¿Cómo está, doctora? Buenas días. Bien, gracias, Frida. Onococritosis. Onococritosis. La onococritosis es una condición bastante conocida como uña encarnada o uña enterrada, le dicen también, ¿verdad? Y que se caracteriza porque justamente la uña se entierra en el tejido periungual. El tejido periungual es el tejido que rodea la uña y por alguna razón casi siempre inflamatoria, obedece a alguna alteración inflamatoria, se inflama ese tejido, se entierra esa uña y se provoca a veces una infección y duele. Ahora, ¿esto a qué se debe específicamente? Mira, ah, bueno, ahí están las fotos de la onococritosis. ¡Ay, qué horror! Me duele solo de verlo. Fíjate que tiene que ver con la manera en cómo cortamos nosotros la uña. Esa es una de las principales causas. Yo no sé si muchas personas cometen el error de cortarse la uña, generalmente lo que nosotros le llamamos en las orillas. ¿Como circular? No. ¿No? Como, a ver... Lo ideal es cortarla recto, pero muchas personas, cuadrado, recto, pero muchas personas en las puntas de las orillas, ¿verdad?, las cortan así, plácata. Y entonces la uña, en vez de quedar recta, queda como balada, como... De tal manera que cuando ella empieza a crecer, ya no logra salir la placa, sino que viene y literalmente se entierra. Sí, se queda ahí. Por una mala manera de cortarnos la uña. Lo malo que tiene cuando ya nos cortamos la uña de esa manera y se enterró, es que el tejido entonces se empieza a poner inflamado, duele muchísimo y se pone rojo e incluso infectado. Entonces, lo primero que uno como médico tiene que hacer es quitar la infección para después tratar la uña enterrada. Ahí a veces es importante recalcar que vayan a hacerse esos tratamientos en lugares que estén manejados por médicos y profesionales de la medicina, específicamente diría yo de dermatólogos. ¿Por qué razón? Porque ya me ha pasado que mis pacientes van a lugares como los salones de belleza o incluso clínicas del pie, donde lo que hacen es perpetuar el proceso de enterramiento, porque lo hacen mal, lo tratan mal. Una de las primeras reacciones que alguien que no conoce mucho de la anatomía unguial es venir y arrancar ese pedazo de uña que está enterrado. Pero el tejido sigue inflamado y sigue rojo y cuando esa uña vuelve a crecer, se vuelve a enterrar. Pues no solo se trata de arrancar el tejido, perdón, la uña. No es esa la solución, sino que hay que tratar el tejido que está inflamado. Hay que dar medicamentos que desinflamen ese tejido. Pero además de eso, si ya ni modo, no queda de otra que arrancar la uña, no vamos a arrancarla solo en la parte que está enterrada. Tenemos que mover, remover también matriz unguial. O sea, nosotros llegamos hasta la raíz de la uña y la arrancamos para que ya esa uña no se vuelva a enterrar. Pero ese tratamiento va a... Estoy enterrada aquí. Es casi como de tortura china. Sí. Va a depender mucho, va a depender mucho del tipo de onicocriptosis que tiene el paciente. Yo valoro mucho el caso y digo, ok, ¿es el problema en la uña o el problema es el tejido que la rodea? Si el problema es la uña, hacemos eso que le llamamos hemimatricectomía. O sea, quitamos un poquito de la matriz y un poquito de la uña. O si el problema es el tejido, arrancamos un poquito de tejido y damos antiinflamatorio y antibiótico. Y vamos a ver que esa uña va a salir normal. No crean que a veces es un tratamiento que cuesta erradicar el problema de la onicocriptosis. A veces es un problema crónico. A veces las mujeres o hombres llevan años lidiando con la onicocriptosis y a desinflamar ese tejido. Como lo puede ver ahí en la foto, al lado izquierdo, el tejido alrededor de la uña está súper hinchado. Y además tiene un tejido como friable al lado derecho. A veces eso hay que tratarlo. Eso se llama granuloma piógeno. Y si no lo tratamos, también va a volverse a producir el problema. Entonces, ese enterramiento de la uña no es tan sencillo como solo arrancar la uña como hace mucha gente. Sino que lleva un proceso de tratamiento, como les mencionaba, de antibióticos, antiinflamatorios, tratamiento de la uña, tratamiento del tejido periundial. Ahora, no es doloroso, Frida. Aunque suene doloroso porque me tiene torturada aquí. Solo de escuchar. ¿No es doloroso? No es doloroso porque nosotros como médicos ponemos anestesia. Claro. No creas que vamos a tratar esa uña sin anestesia. Ese es mataron el día. Inyectamos anestesia, arrancamos el pedacito de uña si hace falta, mejoramos el tejido periundial si hace falta. Y así pues no es tan doloroso como se ve ahí. Pero yo lo que quería hacer énfasis y recalcarle a la teleaudiencia es sobre la prevención de la onicocriptosis. ¿Cómo lo vas a prevenir? Cortándote adecuadamente tus uñas. Vas a cortártelas recto y nada de estar haciendo a los lados ese corte. Que se ha puesto de pronto de moda decorar las uñas y así como una especie de triángulo, que las uñas son una especie de triángulo. Y otra cosa también que quiero recalcarle también a la teleaudiencia ya que estamos tocando el tema de las uñas es que cuando uno acude a estos lugares donde no es tu casa, ¿verdad? Y no estás usando los instrumentos tuyos, tenés que tener mucho cuidado porque a veces los instrumentos no están bien esterilizados. Y entonces se pasan infecciones como desde bacteria hasta virus, hasta se pone el hongo en la uña. Entonces hay que utilizar instrumentos que estén bien esterilizados. Yo preferiblemente llevo mis instrumentos al lugar y si es una solución y evitar de que te estén cortando. Tengo mucho en contra de la forma en cómo cortan las uñas en los salones porque les encanta arrancar la cutícula y les encanta arrancar lo que nosotros le llamamos los padrastros. Y eso no se debe de tocar. ¿Cuáles son los padrastros? Son los pedacitos de uñas que van saliendo a los lados, que a veces duelen un poco. Se pueden cortar, pero lo recomendable es no estarlos arrancando ni sacando desde adentro porque entonces se producen infecciones y después es donde estamos lidiando con muchos problemas en la uña. La cutícula no se debe de tocar. La cutícula es la protección natural de la uña y si vos la arrancás le estás quitando su protección. Entonces, ¿qué harías en un caso de cuido adecuado de la uña? Es cortarla, limarla recto, nada de limarla encima, recto, limpiarla, eso sí, abajo, encima, pintarla si querés, pero nada de estarse arrancando el montón de pellejitos y el montón de cosas porque ahí es donde muchas veces se introducen las bacterias, los hongos, los virus y después estamos lidiando con infecciones del tejido ungeal. Entonces, yo sugiero en eso mucho cuidado y también los lugares donde uno se lo hace para que estemos seguros de que estén bien esterilizados los instrumentos. Doctora, ¿dónde queda ubicada su clínica? Mi clínica queda ubicada en Reparto San Juan, en el gimnasio Hércules y bueno, cualquier duda o pregunta, espero que hayan salido los teléfonos en pantalla y por favor que se cuiden bien sus uñas. Ay, sí, allá quedé yo con la idea. Voy a tener muchísimo más cuidado. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias, cuida. Siempre sus consejos son maravillosos. Creanos que siempre estamos muy pendientes. Nosotros con esta información vamos a continuar con más. Pasamos con Aida del otro lado. Adelante.